hola qué tal cómo están antes que nada quiero agradecerle a esas personas que se han suscrito al canal y a las personas que no lo han hecho gracias también por mirar los vídeos porque esa forma me ayudan a crear contenido en esta ocasión les trae un vídeo de los fps los fps como todos saben son los fotogramas por segundo o frames por segundo y de esta forma son la cantidad de imágenes consecutivas que se muestran en pantalla por cada segundo mientras jugamos y dónde los encontramos aquí en configuraciones gráficos tenemos suave nos da la opción de activar normal y alto si lo activamos en normal baja a 30 frames y si los activamos en alto pasar a 60 no tenemos estándar y tenemos ultra ahí es donde podemos configurar de esta forma los fps si activamos los altos obviamente pasaría de 30 a 60 frames por segundo que es básicamente un estándar en 60 es una fluidez estupenda para jugar juegos competitivos como en el caso de free fire el juego nos da la opción por defecto de o jugarlos en normal que sería 30 de fps por segundo o jugarlos en alto que ya sería 60 frames por segundo de esta forma ustedes pueden elegir también dependiendo de su equipo bien sea en teléfono o en pc entonces vamos a pasar ahora a unas pruebas que realice jugando free fire a varios frames por segundo bien lo que quiero que vean con estas pruebas es lo siguiente aquí vamos a jugar a 12 fps por segundo en el emulador de bluestacks si mal no recuerdo hay una parte donde dice que jugarlo a menos de 20 fps es es una experiencia muy mala aquí el ejemplo se los dejo tal cual vean cómo fluye vean cómo se comporta hay personas que yo sé que juegan a esta cantidad de frames por segundo y pues la fluidez es incómoda la verdad que un juego que te corra dos fps por segundo no es imposible jugarlo porque aquí tienen las pruebas pero fíjense cómo corre entonces ya que a criterio de cada quien si les gusta jugarlo de esta forma o no bien pasamos ahora a 24 fotogramas por segundo aquí ya el juego va teniendo otra fluidez y yo he visto muchísimos casos de personas que se quejan de que a veces lo juegan a 30 fps por segundo estables tienen caídas hasta 20 o 25 pero yo la verdad si aquí están 24 muchachos aquí no hay de otra el máximo aquí es 24 pero yo no sé yo a mi experiencia yo les voy a hablar en base a mi experiencia yo no estoy viendo que no se puede jugar a 24 fps ni siquiera estamos en 30 pero bueno eso ya depende del gusto de cada persona de cómo lo quiera jugar y cómo se sienta mejor pero aquí en 24 queda comprobado que todavía se puede jugar a diferencia de bueno vamos a probar ahora con 30 y luego probaremos con 60 frames por segundo bien ahora le toca el turno a los 30 fps fotogramas por segundo miren muchos juegos estaban al límite de 30 fps yo creo que ya aquí es totalmente recomendable jugarlo en el caso de que si ustedes los pueden jugar a más de 30 bien pero ya con una persona que lo jueguen a 30 bien jueguen pc o bien jueguen teléfono ya es algo estable ya 30 frames por segundo es algo estable si tiene caídas si tiene caídas a 24 ya vieron que también lo pueden jugar pero bueno si ya tiene caídas a menos de 10 o 12 como probamos la primera vez ya si se nota un poco de diferencia pero aquí estamos en 30 30 fps por segundo 30 fps por segundo 30 estables quien lo puede jugar en teléfono a 30 fps y en pc a 30 fps puede jugarlo de verdad que la fluidez a 30 es muy buena bien el límite del juego 60 fotogramas por segundo aquí obviamente se nota más y mucha o demasiada fluidez caso contrario de 30 fps cuando uno juega de 30 o bueno pasa de 30 a 60 frames por segundo o sea la claridad la fluidez es muy notoria de 30 a 60 hay demasiada diferencia demasiada ya ya venimos escalando de 12 24 30 y 60 yo creo que quien pueda jugar y tenga la experiencia de de compartir este juego a 60 fps bueno ya no es ventaja pero si es fluidez y eso con un buen pin eso si si genera no 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 digamos ventaja pero si genera una mejor experiencia con respecto a personas que lo juegan en 12 en 12 en 24 en 30 aquí la prueba de los 60 vamos a pasar a otra prueba pero viendo los cuatro casos bien aquí tenemos 12 24 30 y 60 juzguen por ustedes mismos yo la verdad o sea de 24 hacia arriba yo creo que se puede jugar pero ya si si hay personas que juegan a menos de 12 o en 12 o en 15 si la verdad me compadezco de ellos porque es una experiencia muy mala o sea hay muchos casos en facebook que he visto en instagram personas preguntando y diciendo que lo juegan a menos de 30 y la verdad bueno los entiendo aquí el aquí la prueba aquí tienen por eso les quise hacer este ejemplo para que ustedes vean y bien muchachos basado en mi experiencia yo creería que una persona que tenga la posibilidad de jugarlo a 60 frames por segundo estables va más que bien o sea es el límite que ofrece el juego y yo creería que aquí o sea no no tiene problemas siempre y cuando sean los 60 estables hay veces que tienen tiene caídas de 60 a 50 a 45 pero todavía se puede jugar es bien y bueno aquí finalizo este vídeo yo creo que queda más que demostrado ya cómo funcionan los frames dentro de Free Fire y de esta forma ustedes pueden decir o pueden evaluar también les agradezco que me dejen en la caja de comentarios si quieren a cuantos frames lo juegan ustedes esto ha sido todo por hoy chicos no olviden suscribirse y si les gustó el vídeo regalarme un like nos vemos y bye chicos se cuidan